Creo en el sacerdote, creo en el sacerdote de Cristo, sacerdote que es santo y eterno. Creo en que Cristo es el único sacerdote, él es el único sacerdote. No puede haber más sacerdotes sino participantes de su sacerdote. Creo en la vocación sacerdotal llamada de Cristo. No es el capricho de uno, es él, el único que realmente llama. Creo que esa vocación va destinada a una ordenación. Creo que para esto hay un sacramento de orden sacerdotal que constituye al que lo recibe en un ser y modo especial, que lo define para siempre, porque creo que el sacramento del orden sacerdotal tiene carácter imborrado, deja huella perenne en el alma, para siempre, para siempre. El sacerdote es eterno.